Mori, si a ti te preguntan, y tú estás comiendo un plato de comida, y a ti te preguntan, pero muchacha, tú no dijiste que tú íbases dieta, fue entonces tú le dices, yo si estoy haciendo dieta, estoy haciendo la dieta de peces lagartos, que todo lo que hay yo me lo jarto. No, ¿no es verdad, Mori? Dios mío, esta es la vecina que puede.